Bien, pues estamos con el equipo de la U9, ¿verdad? Ocuparon el tercer lugar. Me van a decir el nombre para salir aquí en la gocampeones.com Daniel Daniel Karim Karim Belón Belón César Irving Dani Panchito Panchito, ¿a quién le ganaron? Arizona Fire ¿Y cuánto le ganaron? Dos, cuatro En penaltis Oh, en penaltis, en penaltis. Está bien, pues felicidades al equipo Real Madrid, tercer lugar de la U9, aquí en la Liga La Unión Hispana.